Hola, soy Andrea Giralde Salles y te doy la bienvenida a este segundo vídeo de Ideas Clave de la Unidad 5 de la Experiencia de Aprendizaje, Habilidades para la Vida y Alfabetización Emocional en Contextos Educativos que organiza el INTEF. La comunicación es una vía de dos sentidos. Sin embargo, cuando se piensa en conversar, lo primero que viene a la cabeza de muchas personas es hablar, olvidando que hay un componente más relevante, la escucha. Y a pesar de su importancia, nos ocupamos muy poco de aprender a escuchar eficazmente. Según informes recientes, la demanda de cursos online para aprender a hablar en público es inmensa, aunque casi no hay cursos para aprender a escuchar. Y la escucha tampoco es un contenido relevante en las escuelas. ¿Cuántas horas dedicamos a que nuestros estudiantes aprendan a leer, a escribir, a hablar? ¿Y cuántas horas dedicamos a que aprendan a escuchar? Diríamos que muy pocas, especialmente si estamos de acuerdo en que escuchar no es estar sentado en un aula supuestamente atendiendo a lo que dice el profesor, sino algo más complejo. Aprender a ser un buen oyente es un proceso que lleva tiempo, práctica y paciencia, e implica también una actitud que se traduce en el deseo genuino de entender al otro sin la intención de cambiar, criticar o cuestionar su opinión o sentir. Es una manera de escuchar similar a la que sugiere el carácter chino que representa esta palabra formado por cuatro componentes. Los oídos, los ojos, la atención plena y el corazón. Y es que para la cultura china, escuchar es estar atento no sólo a las palabras, sino también a los gestos y las emociones, con la intención de comprender el problema y comprender a la persona que tiene el problema. Piensa ahora en algunas de las conversaciones que mantienes normalmente en el contexto laboral. ¿Cuál es su objetivo? ¿Comprender o ser comprendido? En su libro titulado Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, Stephen Covey, al hablar de los principios de la comunicación empática, recomienda lo siguiente. Procure primero comprender y luego ser comprendido. ¿Has notado cuántas veces durante una conversación tiendes a precipitarte, a dar tu opinión, a ofrecer soluciones o a juzgar antes de comprender realmente cuál es el problema? Como ejemplo, Covey cita la siguiente conversación entre un hijo y su madre. Vamos, dime qué te sucede. Sé que es difícil, pero trataré de entenderlo. Oh, no lo sé. Vas a pensar que es algo estúpido. Por supuesto que no. Puedes confiar en mí y contármelo. Sólo me interesa que estés bien. ¿Qué te hace sentir tan desdichado? Oh, no lo sé. Vamos, hijo, ¿de qué se trata? Bueno, para decirte la verdad, ya no me gusta la escuela. ¿Qué? Pregunta la madre con incredulidad. ¿Qué quieres decir con que no te gusta la escuela, después de todos los sacrificios que hemos hecho por tu educación? La educación es la base del futuro. Si fueras tan aplicado como tu hermana mayor, te iría mejor y te gustaría la escuela. Una y otra vez te hemos dicho que sientes la cabeza. Eres capaz, simplemente no eres aplicado. Esfuérzate, adopta una actitud positiva. Esta conversación ejemplifica nuestra tendencia a precipitarnos, a juzgar, a arreglar las cosas con un buen consejo sin tomarnos el tiempo necesario para diagnosticar con el fin de empezar a comprender profunda y realmente el problema. Intenta pensar ahora en algunas conversaciones que tienes en tu contexto de trabajo. ¿Con cuánta frecuencia prescribes antes de diagnosticar? ¿Y por qué no deberías hacerlo? En realidad, un principio a seguir sería el de prolongar el tiempo de escucha silenciosa y retrasar, en la medida de lo posible o evitar, los juicios y sugerencias. Y es que no importa cuánto sepas de la experiencia previa de tu interlocutor. No puedes saber con certeza qué está pensando y sintiendo en ese preciso momento. Tampoco importa cuántos casos similares hayas conocido en el pasado, puesto que cada caso es único. Para evitar los juicios precipitados, es mejor preguntar de forma abierta. Incluso hay ocasiones en las que ni siquiera es necesario preguntar. Solo tomarse el tiempo para escuchar sin insistir en que no es nada, ya pasará, ¿no te das cuenta? Un buen oyente solo se forma con la práctica, por ello te proponemos que al finalizar este vídeo, intente realizar un experimento sencillo. En tu próxima conversación proponte un juego mental que consiste en esperar cinco segundos antes de intervenir o responder a cualquier cosa que te hayan dicho o preguntado. Eso es todo, solo cinco segundos de silencio, independientemente del tipo de conversación y del contenido. Al principio te parecerá que este es un tiempo largo, muy largo, en una conversación normal, claro, pero luego te irás acostumbrando. Durante cinco segundos de silencio no pienses en lo que vas a decir, sino en lo que la otra persona acaba de decir. Luego, a menos que tu interlocutor siga hablando, responde o continúa la conversación diciendo lo que tengas que decir. Asegúrate de mantener un contacto visual apropiado, de modo que tu interlocutor sepa que le estás escuchando. Puede que te sorprendas al comprobar la gran diferencia que puede hacer esta sencilla estrategia. ¿Lo has conseguido? Si es así, has dado los primeros pasos en un tipo de escucha especial, que es la que te proponemos practicar e integrar en tu día a día. La escucha activa.